Cuba es tu corazón, Cuba es mi cielo, Cuba en tu libro, mi palabra sea. Los versos de José Martí se entrelazan con la exigencia a la que llama Raúl Torres, desbloqueame. El reclamo es justo, luego de 58 años del cerco comercial, económico y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba, desde el 7 de febrero de 1962. Uno de los más duraderos de la historia, condenado 15 veces por las Naciones Unidas y que cada día se recrudece más a pesar del tiempo o la situación que padece el mundo, inmerso en enfrentamientos y pandemias. La actual administración de los Estados Unidos ratifica la intención de atacar constantemente la economía de la isla con el ánimo de asfixiarla financieramente. Solo por nombrar un hecho, 200 entidades y subentidades cubanas se encuentran vetadas para los estadounidenses, una de las acciones que adoptó la administración del republicano desde su llegada al poder en enero de 2017 para revertir el acercamiento iniciado entre ambos países. De ahí que hoy, cuando libramos la batalla contra el nuevo coronavirus, enfrentemos escaseces y situaciones lamentables debido a las sanciones impuestas a barcos, bancos, compañías y amigos solidarios. Sirvan estos versos del poema Cuba rebelde, del poeta, orador, periodista y político puertorriqueño Luis Muñoz Rivera, para responder ante la intensificación del bloqueo. Cuba, la esclava orgullosa, alzándose formidable con empuje soberano, romperá un día su cárcel, porque hay plomo en sus montañas, porque hay acero en sus valles, porque en sus campos hay pueblo, porque en sus venas hay sangre. El requerimiento es válido, entonces, desde el verso y la música. Desbloqueame. Desde Gran Más, Celia María Reyes Casal, de Sistema Informativo, de la Televisión Cubana. Desde Gran Más, Celia María Reyes Casal, de la Televisión Cubana.